Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por el partido de vuelta de la fase previa de la UEFA Champions League, el fútbol club sheriff de Gustavo Dulanto derrotó por la mínima diferencia al Teuta Durres de Albania y aseguró la llave con un marcador global de 5 a 0 para avanzar a la siguiente ronda del torneo. El defensa peruano fue titular, salió reemplazado en el entretiempo ya que no tuvo problemas para imponerse con gol de Adama Troré en el primer tiempo y dar un global de escándalo frente al campeón albano. Ahora esperará a su rival que saldrá el próximo miércoles 14 de julio del duelo entre el Alakshir de Armenia o el Konaskwa de Gales que empataron dos a dos en el partido de ida. Y tal como lo anunciamos hace varios días atrás, el club Alianza Lima hizo oficial la llegada del atacante paraguayo Edgar Benítez quien reforzará el equipo para la fase de la Liga 1. Con más de 50 partidos disputados con la selección paraguaya, llega un mundialista al equipo del pueblo, Edgar el Pájaro Benítez. Bienvenido Pájaro Benítez a nuestro club en sus redes sociales. El delantero indicó, vengo con muchas ganas de seguir saliendo campeón en mi carrera, mucha entrega, mucha predisposición, profesionalismo, vamos a dar lo mejor para el final estar festejando el título todos juntos. Como se recuerda, el equipo blanquiazul iniciará su participación en la fase 2 de la Liga 1 Betson este domingo 18 de julio a las 3 y 30 de la tarde contra el Ayacucho Fútbol Club. El Tribunal de Concesión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol publicó una serie de resoluciones las cuales declararon improcedentes las apelaciones de Universitari Deportes, el Sport Boys y el Callao, el Cienciano del Cusco, Alianza Universidad de Huánuco y la Universidad San Martín de Porres. Estos 5 clubes fueron sancionados con la resta de un punto en la tabla acumulada de la Liga 1 Betson y también con multas económicas. Mientras que la apelación del Cusco Fútbol Club también fue rechazada. Este equipo fue sancionado con una multa ascendente al 30% de una UIT. Como se recuerda, los equipos afectados con resta de puntos fueron sancionados antes del término de la fase 1 en mayo, aunque esta quita de puntos solo será efectiva en la tabla acumulada y no es válida para los puntos de la fase 2 que inicia este fin de semana. Y yendo a la selección, Antonio García Pae, gerente de selecciones nacionales de la Federación Peruana de Fútbol, confirmó que ya se encuentran definidas las fechas de las clasificatorias a Qatar 2022. Se va a seguir el cronograma, se juega con Uruguay en Lima y con Brasil allá. En octubre nos tocaría Chile en Lima y Argentina allá, y en noviembre Bolivia en Lima y Venezuela allá. Si ponemos los partidos que faltan, que son Bolivia y Venezuela, están buscando fechas para eso. Ya está establecido que el próximo periodo FIFA comienza el 30 de agosto y termina el 7 de septiembre. A su vez, ya están programados dos partidos, el 2 de septiembre contra Uruguay en Lima y el 7 contra Brasil en Recife o en Sao Paulo. Hacer fechas triples en las eliminatorias implica que los jugadores estén cuatro días más de lo habitual. La UEFA está atenta, es un tira y afloje. Los primeros días de agosto sería la reunión. Como se recuerda, la Confederación Sudamericana de Fútbol ya había sacado una reprogramación de las eliminatorias mucho antes de jugarse la Copa América. Arriba les dejo el video que hicimos al respecto. Y vamos con la novela de Willard Cartagena, que parecía haber cerrado todo con el Rosario Central de Argentina, hasta que a última hora habría llegado una mejor oferta desde Europa. El mediocampista nacional se perfilaba como uno de los principales refuerzos del equipo rosarino, incluso fue inscrito en la lista de buena fe para la Copa Sudamericana 2021. Aunque sus papeles no habrían llegado a tiempo para jugar los octavos de final esta semana. ¿Era eso o es que una jugosa oferta del Galatasaray de Turquía habría hecho cambiar de parecer a la popular muñeca? El ex-Body Cruz no habría dejado escapar la oportunidad de volver al fútbol europeo, continente en el que ya defendió los colores del Victoria de Setúbal de Portugal. Sin embargo, desde Argentina no estarían viendo con buenos ojos el actuar de Cartagena, tal como lo mencionó el periodista rosarino Elvio Evangelista en RPP. Para mí Wilder Cartagena actuó mal, porque tenía todo acordado de palabra y faltó a eso. No creo que Rosario Central lo vuelva a buscar en algún momento. Central inscribió a Wilder Cartagena en Comebol. Estaba en la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Sudamericana. Desde el jueves, Rosario Central tenía todo acordado con Wilder Cartagena. Estaba absolutamente todo acordado, el monto de préstamo y opción de compra, pero hasta que no esté la firma, los acuerdos pueden no respetarse. Aunque aún no hay ninguna confirmación, tal como lo puede evidenciar el comunicador peruano Mariano López, que afirmó lo siguiente en sus redes sociales. Hablé con el reconocido periodista turco Bulent Timurlek y dice que cualquier noticia que relacione a Wilder Cartagena con el Galatasaray nació en Perú. Por allá, nada. Fatih Terim, técnico de los leones, quiere traer de regreso al portugués Jetson Fernández, quien ya estuvo a préstamo en el club. Por lo que a esta hora, el futuro de Cartagena está en el aire y solo que esperar que el jugador peruano tome la mejor decisión. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro Coronados Gamers, Kiki Cardoza, César Astete, Eduardo Saldarriaga, Gustavo Espinosa, De Esquina, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Llanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Renato, Joel Flores, Japalian Huarca, Gerson Almeida, Julio Dante Cárdenas, Oliver X10, Sebastián Díaz Lázaro, Kevin González, Daniel Canazas y un saludo especial a nuestros miembros máster Sebastián Cimpión, Andy, Freddy Segura y honramos con un saludo especial al dios del canal Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.